Lo que muchos lectores del diario de Eugenia von der Leijer apenas pueden soportar es el hecho de que algunas pobres almas aparecen bajo el terrorífico y repugnante aspecto de animal. Así como por ejemplo, cuando un hombre llamado El Golfo se muestra como un gran simio con ojos de fuego, otra se llama María como una serpiente con la explicación que la imagen de su vida fue juramentos falsos, todas las mentiras y la hipocresía. Al respecto podemos decir que muchos videntes, hombres y mujeres, vieron las almas del purgatorio con aspecto animal. Cristo le dijo en una ocasión a Santa Virgida de Suecia, No ves lo que tienes delante de ti como en realidad es, sino con figura corpórea. Lo espiritual se te aparece de manera humana a fin de que puedas entenderlo. Joseph von Gores, un célebre especialista en el tema de mística de la Universidad de Mónaco, escribe una obra de cinco volúmenes mística cristiana acerca de la hermana Francisca del Santísimo Sacramento en el Orden del Calmelo. Los difuntos se le aparecen a veces con apariencia aterradora, más o menos como bestias, como un hombre, puesto que cada vez que Francisca al verlos, la invadía un terrible espanto con frecuencia que la hacía desmayar y empezaron a parecérselo como una imagen, como sombras flotantes hasta que se hubiese ya acostumbrado a verlos. En Ana María Lindamay, en su diario, habla de la aparición de un antiguo profesor de música, Johann George Lothar, bajo la forma de un enorme sapo, diciéndole que venía con ese aspecto así porque estos animales ven en esos lugares húmedos y fangosos y quieren estar siempre mojados del mismo modo que a él le gustaba tomar mucho alcohol. La tradición de la iglesia nos dice que las almas no pueden ser admitidas en el reino eterno de la gloria de Dios antes de ser purificada por el fuego. Bien, ese dato lo sabemos. No es el fuego del infierno que nunca va a morir, sino un fuego cuya severidad se dejará sentir en el purgatorio. Tal es la afirmación de los doctores de la iglesia, como San Agustín y Santo Tomás, llaman a esto el tormento por el fuego. Estar completamente inmerso en una llama penetrante. Bueno, el fuego material actúa solo sobre el cuerpo y son terribles sus efectos. ¿Quién podría sostener un carbón encendido en la mano solo por un minuto? Pero la llama del purgatorio actúa sobre el alma misma. Afecta la inteligencia, la memoria, los sentidos. Todas nuestras facultades son tomadas e impregnadas. Dios nos libre de tal fuego frente a este tormento que difícilmente podemos imaginar y que merecemos con tanta frecuencia a través de nuestros pecados. Que el Señor nos salve de este fuego. Es el aliento de la justicia de Dios que lo enciende y lo alimenta. No se comporta como un elemento, sino como un instrumento del poder divino. El fuego de este mundo no es en nada en comparación con las llamas del purgatorio. Aquel es una creación de la justicia divina. Santo Tomás dijo, los hornos más rugientes y las llamas más ardientes a los que fueron condenados los mártires son una mera sombra en comparación con el fuego devorador que debemos soportar en el purgatorio. Esta llama, dijo el Santo Padre, es igual a la del infierno en todo excepto en su duración. Los dolores de este mundo, sin importar cuán graves sean, no se pueden comportar con aquellos del purgatorio. No es para que se asusten, sino más bien para que lo evitemos, para que tratemos de amar al Señor sobre todas las cosas, para que hagamos buenos actos, para que agradecemos por esas almas, para que busquemos la manera de que nuestra familia sea liberada. También María Sigma, en cuanto a los tormentos del purgatorio, dice, hay algunos que son mayores y otros menores, en especial en el tercer nivel, que sufren más espiritualmente que nosotros. Una vez ella le preguntó a un alma cómo era su sufrimiento y le dijo que era uno muy particular, porque él era un padre perezoso que no trabajaba para sacar su familia adelante y por ese motivo sus mujeres e hijos llegaron a pasar calamidades y tendría que trabajar mucho en el purgatorio. Esto es para los perezosos que no les gusta hacer ningún esfuerzo. Si usted es una persona poco diligente, emprenda hoy en su camino para hacer lo necesario, especialmente lo que usted tiene como vocación. De igual manera, tomar en cuenta que hay otras apariciones que se le han hecho, por ejemplo, Eugenia von den Leyer, que era otra vidente católica muy especial con las armas del purgatorio, donde ya se le aparecían personas como troncos quemados, se le aparecían otras formas de serpiente, que esto lo que denota es cuando la persona habló mentiras o utilizó la lengua de mala manera en vida. También hay otras clases de culebras que se le presentaron, por ejemplo, a Sor Francisca, a una franciscana, que ella decía que una persona también por pecados de inmoralidad se convirtió en una serpiente negra grande. También Eugenia von den Leyer en otro relato dice acerca de otra persona que le gustaba tomar mucho alcohol y era muy perezoso y estaba en forma de sapo en el purgatorio. Son algunos de los ejemplos que podemos mencionar que también ellos se pueden convertir en forma de animales que representan tal o cual pecado, sea inmoralidad, sea pereza, sea por ejemplo los pecados de la lengua, todo esto le dan un matiz diferente, una deformación diferente de acuerdo al nivel que se encuentran y el pecado que mayormente cometió. Muchas de estas almas en la tierra se reúnen frente al altar en la iglesia o en el lugar donde murieron. Hubo una mujer también que María Sigma conoció en Linchenstein que lograba verla alrededor del altar y cuando ya no estaban ahí esas almas pues eso quería decir que ya estaba en el cielo. Entonces tomar en cuenta que independientemente de cómo sean los tormentos porque es simplemente una ilustración de entender más o menos este mundo espiritual nosotros debemos buscar la perfección espiritual delante de la presencia del Señor para no sufrir ninguno de estos tormentos. Oremos por todas estas almas que se encuentran en este sufrimiento.